Que logre. Que logre. Que logre. Gracias. El primer dingas. Soy un minuto de estas medidas. Un minuto de esta segunda. Que cuando digo muy fuerte y buenos días. Ojo de organización. Como discord Yoko. Así que un minuto de esta evaluación. Un minuto de esta mañana. Y otro día. en nuevos días, lunes 27 de marzo con la luna creciente en el signo de Géminis. En la próxima semana, luna llena, semana santa. Luna en Géminis, bueno, yo le digo a los milianos, con esta luna, con orden en sus ideas. Géminis muy ágil, que dicen muchas cosas al mismo tiempo, y en los últimos dos meses, Géminis quiere estar buscando su servicio acumulando a común de luna. Así que Géminis, organizamiento de género, para que lo que es marzo, lunes y mayo, económico, te salga más barato que más caro conseguir los estudios de género. Tauro, organizando todo lo que es su agenda, también, además de parte financiera, tratar de decir, tus hermanos o familia, te deben dinero, o tu dinero, acomodando esos temas económicos, también para que acción a documentos y ventas que gustaron para un porado. Pero está pensando en el sentido que necesita tanto Tauro, que se ve, no se destina Tauro, que tenga mucha tranquilidad, también, te da tranquilidad. Así que esperamos que no te incomoden, en los planes de equilibrio se pusieron. Aries, que tenía la mercurio hacia el anuncio Júpiter, que es una energía que exacerba, lo hizo. Las iniciativas y la impaciencia de Aries, y con esta luna en la mente, puede estar muy poquito más en grama, de este tipo de tauro. Así que, amigos, oyentes de Aries, trascendéramos, también, su agenda mental, para que despeguen con dicha el día de hoy, y estimular que las conversaciones con los vecinos, los primeros hermanos, y los documentos que tengo que firmar, lean todas las cosas, para que sepan. Lo que sería, no logro, esta es importante solución y ganancia. Existe una buena época para que Cáncer y Leo tenga un avance, se soluciten problemas, cuáles oportunidades, este, resuelva. Así que Cáncer y Leo aprovecha estos tránsitos del mes final de marzo y de abril para resolver antes de que el 19, 20 de abril comencemos con el otro lado. ¿Ok? Cáncer y Leo. Lo de Virgo ha cambiado de oportunidades de trabajo. Así que, pues, cuesta los tres meses de un trabajo nuevo, un ascenso de trabajo, un producto nuevo que elabores. Así que, es mismo se están reinventando. Bueno, y se firma, pero que está en una visión de éxito, soluciones y oportunidades. Para Libra, las oportunidades pinta calma, saliendo de lo que nos sirve. Y un nuevo círculo de planes de oportunidades de apertura. Así que, amigas y amigos de Libra, esta comenzando un ciclo de oportunidades por estos próximos cuatro años de crecimiento personal, profesional, espiritual, deportivo, depende en el que está trabajando. En ese sentido, cáncer a partir de mayo, me preguntan, escorpio, estamos en lo que significa en todo el tema del cielo. Así que los escorpiones, muy importante, esta semana y ya comienzo de abril, todo lo que es soluciones para que el cliente quede en el cielo. Pero no lo esperen en su casa porque no lo van a llegar. Todo lo que sí le deben, te lo pueden pagar los que dicen. Pero es como decir, una oportunidad que tenemos que aprovechar para abrir puertas nuevas y corpio. Y muy bueno para los niños también por el adulto. Sagitario, con la parte creativa, la fertilidad, los hijos y esas ideas que te pueden dar una sorpresa. Puede ser un bebé sorpresa, puede ser un bebé planeado, puede ser una idea que tenga bastante productiva financiera. Y Sagitario, bueno, aprovecha esta línea que tiene que ver mucho con las conversaciones y las relaciones objetivas. No solo conversaciones bla, 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 pero hasta que se desagere. Así que Sagitario, con esto, soy así. Capricornio, con la parte de trabajo, porque es un signo que siempre está haciendo algo. Mientras la ruina respalde la piel del sol, que el vino está sabroso en Caracas, y Frío y Calio, es nuestro director de la operación de la operación de la radio de la ciudad Pinto. Los impretorianos son todo lo que es tema de las casas, viviendas, inversiones inmobiliarias, restauraciones, citas cotidianas, citas soldando, citas mudando, citas ampliando, muchas cosas con las familias, así que debe haber propiedad y también para los hijos. Así que Capricornio, aprovechate a jugar bien organizado en ese sentido. Acuario, fe, confianza, inspiración, con muchas ideas, posees tantas cosas que no sabemos cómo empezamos. Así que Acuario, ve con tus datos y tu propiedad de ti. Así que Acuario, aprovecha que ese venus también te puede dar así como con mucho descanso, mucho fastidio, y bueno Acuario, acomodate, y como dicen hoy en día, tome conciencia de tu mismo. Cerramos con Piscis, con esa luna, en el tema de la casa, hogar y familia, visitas, reuniones, conversaciones con los hermanos y los primos, y podemos hacer una visita sorpresa, podemos hacer una visita por el grito, morir la cosa de la familia, o cosas de documentores propiamente, y estas cosas. Así que bueno Piscis, enfócate en los asuntos de familia, con calma, paciencia, disciplina, y no deje más que te haga perder la paciencia con los hijos o con la relación de pareja, o con las inquietudes que tienen sobre todo al mismo tiempo y a veces te concentras. Recomendamos el corte pelo toda la semana para crecer rápido y abundante, y creciente que hacemos, pero no lleno, y a la semana que viene nuestras contramatas y flores. Y con eso, con las seguras humanas de San Eduardo Corremo, sigan con Radio Caracadio, la radio que se ve. Y se les presentó Vida Astrología con Procturio.